Con la jornada de matriculatón en Santa Marta, se cerró la primera etapa de esta campaña adelantada por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las Secretarías de Educación y las Alcaldías de las Entidades Territoriales Certificadas. La matriculatón forma parte de la Estrategia de Ampliación de la Cobertura para la Población por Fuera del Sistema y consiste en que los niños y los jóvenes desescolarizados regresen a las aulas. Son maravillosos los proyectos educativos, sobre todo porque permite que la mayoría de los niños y jóvenes estén en las aulas de clase y no estén en las calles o en las casas haciendo cosas diferentes al estudio. Representantes del Ministerio de Educación Nacional recorrieron en este primer trimestre del año diversas partes del país, invitando a los responsables de estos niños a llevarlos al colegio. Nos sentimos apoyados por el Ministerio y estamos elaborando la cobertura universal para que todos los niños de Santa Marta tengan acceso a la educación de calidad, educación gratuita, educación para todos. En esta labor que se ha hecho incluso puerta a puerta, también participaron estudiantes interesados en incentivar a sus pares para regresar a las aulas. Bueno, nosotros como lo vieron en nuestro mensaje, le pusimos el alma y el corazón a la campaña de la Matriculatón. Fuimos a uno de los sectores más vulnerables de la ciudad a ofrecer la campaña, a decirle a los padres, a decirle a los niños e incluso a personas mayores que no habían terminado sus estudios, su ciclo de bachillerato, a que se animaran a matricularse. Según balance hecho por el Ministerio de Educación Nacional, con respecto al 2013, en esta primera parte de 2014, se consiguió que cerca de 466 mil niños más retornaran a estudiar. Cabe recordar que desde el 2012 el Gobierno Nacional decretó que la educación fuera gratis en todos los grados y en todas las instituciones educativas oficiales del país. Y mientras haya un niño que no asista a clases, la Matriculatón continuará. Por eso el lema de la campaña, no hay excusa, con toda, todos a estudiar, está y seguirá vigente.